Vamos con declaraciones, declaraciones de ahora mismo de la mar de Sergio Ramos sobre el futuro de Sergio. Esto dice. Hijo que es una estrella del mar. No puedo hablar, de verdad te lo digo. Y además tengo mucha prisa. Cuando venga ahora. ¿Tú crees que le gustaría quedarse en el Madrid? Por supuesto. El Madrid ante todo. ¿Y el Manchester? No. Yo creo que no. Él no quiere inglés, quiere España. Quiere España. Bueno, pues a ver si el Madrid está se alegra de eso. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.